¿Cómo les va? Muy buenas noches. En este apunte del pronóstico del tiempo le platico las condiciones meteorológicas para mañana miércoles. Estaremos arrancando con 20 centígrados, cielo parcialmente soleado. No hay pronóstico de lluvia y es que el ambiente bastante seco se estará reportando durante el periodo de la tarde, también con un tiempo sumamente caluroso. La temperatura máxima alcanzará los 37. Continuamos con esta nubosidad parcial y media al concluir con 26 centígrados. Es un apunte meteorológico que sigan pasando una excelente noche.